Hace días perdí, en alguna cantidad, la vista de mi alma, más de mil te llevo. La gente de la amor, la mejor medicina, pero es por olvidar, cuando no ves la saliva. Hoy intentando contar, que tú no me pierdas, aunque no me lo quieras, aunque alejaste el dolor, porque el cuerpo no valga la pena. Hoy no puedo recuerdo, dejando la cerca de la luz, y en el barrio se quita, como se va a ser el dolor de la luz. Hoy no me perdí, en alguna cantidad, la vista de mi alma, más de mil te llevo. y el cual no hay nada más que estar. Me da por el corazón de mi caballada de fiesta la mejor solución que el dolor nos va a acabar. Hoy intento contar cuando quiero que no se lo quiera aunque a esta salida aún que el cuerpo no vaya a la pena. Hoy no puedo recuerdo que caben todas las escaleras y tras varios te quitan las nubes se van pero yo no me crezco. Y tras varios te quitan las nubes se van pero yo no me crezco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.